Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia donde te llevará Es el comienzo de un amor, es el final de una ilusión Es el abismo a la obsesión, es un aliado a la creación A veces cura, a veces no Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia donde te llevará Es la antesala de un querer, la limitante del placer Es el mañana, es el ayer Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual Todo gira y de la nada vuelve a cometer Todo vuelve inevitable a su lugar Todo nace, todo muere, todo va a pasar Todo llega como viene y no puede cambiar Todo vuelve inevitable a su lugar Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia donde te llevará A veces guarda una verdad Que en ocasiones es fatal Es un suspiro, es un adiós Es un aliado a la creación A veces duele, a veces no Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual Todo gira y de la nada vuelve a cometer Todo vuelve inevitable a su lugar Todo nace, todo muere, todo va a pasar Todo llega como viene y no puede cambiar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual Todo gira y de la nada vuelve a cometer Todo vuelve inevitable a su lugar Todo nace, todo muere, todo va a pasar Todo llega como viene y no puede cambiar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo vuelve inevitable a su lugar Habla en paz, todo va a pasar Todo vuelve inevitable a su lugar Todo vuelve inevitable a su lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video